¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Tarpazo de la Perra y también en Semana Santa, el minuto más afilado de actualidad de la semana. Y esta Semana Santa hay quien está pasando su penitencia, porque esa pelea que me tienen ahí, que parece Pimpinela entre Yolanda y Pablo Iglesias, desde luego esto tiene que ser penitencia de Pablo Iglesias por haberse hecho tanto el chulo pinulo, pero que a la otra también le va a esperar, a la otra también le va a esperar, pero además que el resquemor, el resquemor que veo yo ahí entre uno y otro, esas tiritos, esas cosas, eso también es pecado que van a tener que juzgar. Y todos juntos asistimos a este grandísimo teatrillo porque al final, al final lo único que quieren mantener su culo en el sillón. La avaricia también es un pecado ahora que estamos en Semana Santa. Quizá Pablo y Yolanda. Yolanda y Pablo deberían juzgarse juntitos de la mano e irse a alguna procesión a hacer de penitencia, por tanto que no se están haciendo sufrir a algunos. A otros exactamente nos da igual. ¡Gracias!